¿Cómo es que se hace este flan? Te voy a dejar aquí a ti. Este flan de la abuelita se llama. Primero hacemos el caramelo. El caramelo podemos a media taza de azúcar sin agua a calentar en la hornilla. A que se vaya derritiendo. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente por... Mira, esto es... 20 minutos para que sea despacito. ¡Despacito! O sea, claro, despacito para que vaya a pintar un color aproximadamente así. Aquí ya se me estaba pasando un poquito porque los estaba esperando. Pero aproximadamente de tono para que salga mejor y no se amargue el caramelo cuando usted vaya a probar el flan. Y esto es sencillamente con agua, uno va poquito a poquito así derritiéndolo. Correcto. Luego se echa en el envase. En el envase que lo vayas a hacer, dependiendo del molde que tú tengas, no hay ningún problema. Entonces lo pones acá en el molde. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer en el flan es el azúcar con el agua, derretirle y hacer el caramelo. Correcto. ¿Cuánto azúcar? Media taza, pero no le pongo agua. Yo no le pongo agua. Muchas personas le ponen agua, pero personalmente no le ponemos agua y queda perfecto, muy rico. Por 20 minutos. Por 20 minutos. Y entonces hacemos el caramelo. Lo ponemos en el envase y después, ¿qué vamos a hacer? Después vamos a hacer la preparación del flan, que sería la mezcla. Cinco huevos. Aquí tenemos cinco huevos. Los voy a echar aquí en el batidor. Sí, lo puedes colocar todo junto, no tiene ningún problema. Yema y clara, ambos. Correcto. El huevo, yema y clara, ok. Después. Una lata de leche condensada. No importa la marca. No importa la marca, una lata de leche condensada. Sí, la vierte es todita. Oh my God, esto es lo favorito mío. Bueno, yo amo la leche condensada. Y vino. Lo que pasa que tiene... Todos van a ir a todos aquí. Y te pregunto, ¿la gente puede usar también como otros tipos de, por ejemplo, leche condensada que tenga baja en azúcar o algo de eso? Correcto, sí, lo puedes poner bajo en azúcar. No importa la marca y hay muchas que le puedes poner que están ahora muy de moda, que son sugar free, fat free, muchas marcas tienen que poner. Ok, ya le echamos la leche condensada, ¿qué más? Ahora le colocamos 12 onzas de agua, es más o menos casi dos tazas. 12 onzas de... 12 onzas, sí, es como una taza y media. Más o menos, 12 onzas. De agua, 12 onzas de agua. Correcto. Ok. Una leche evaporada. O sea, que lleva leche condensada, leche evaporada. Correcto. Cinco huevos y leche evaporada. Déjame leerla también. Todito, todito. Es delicioso, delicioso. Dice la gente que eso sí que alcanza para toda la producción, María. Es delicioso. Claro que sí. Tres cucharaditas de maicena. Tres cucharaditas de maicena, así, soperas, así. Una, dos. Esta es la primera vez que tú dices en público esta receta, porque esto es secreto esta receta. No, pero hoy les voy a dar el secreto. Se lo voy a dar. Te pasó una cucharadita, María. Exclusiva. Esta es una exclusiva para María Marín Life. El secreto... ¿Y cuál es? El amor. ¡Ah! Siempre que hagamos las recetas con el amor, siempre van a quedar muy ricas. ¡Ay, qué linda! Y todas las personas van a sentirse satisfechas. ¿En serio? Claro que sí. El secreto es que cuando uno esté haciendo como esto, yo digo, ¡ay, conchito lindo, papá! Así, así, ese floncito tan lindo. Entonces, ¿qué más le vamos a poner? Una cucharadita de vainilla. Tenemos vainilla clara, vainilla oscura. No importa realmente cuál es la de tu preferencia, le puedes colocar. Vainilla clara o vainilla oscura. Y si le echamos una de una y una. Perfecto. Para que sepa más vainilloso, entonces le hacemos aquí, así. Otra acá. Y perfecto. Ahora lo podemos ya mezclar, que sería licuarlo. Lo vamos a licuar aquí, así. Correcto. ¿Qué más le hago aquí, ya? Sí, fuerte, porque mi licuadora es... Pero dale tú, yo no sé dónde le doy aquí, dale. Una, dos y todo el mundo va a batir, se ha dicho. Cheque, 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 paque, cheque, leque. ¡Ah! Lo bauticé a todos, ¿vieron? Perfecto. Y luego, que ya lo hemos batido por aproximadamente dos minutos, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro molde listo con el caramelo. El molde, que ya lo tenemos listo con el caramelo. Lo viertes completamente. Aguántalo tú. Este es un molde de ocho onzas. O sea, es aproximadamente para unas ocho onzas, pero tú le puedes poner cualquier tipo de molde. Perfecto. Entonces, ahora... Espérate. Espérate, porque mira lo que yo voy a hacer, que esto lo hacen todos. Yo tengo que hacer esto. Espérate un momentito. Porque yo tengo que saber cómo está esto, ¿entiendes? Delicioso. Vamos a ver. ¡Oh, my God! ¡Qué rico! Oye, está más rico porque tiene más amor. ¡Wow! ¡Eso está rico! ¡Eso está rico! Entonces, vamos a cubrir con papel aluminio completamente. Ok. Correcto. Y vamos a tener un molde que sea un poquito más grande que el que tenemos. Este es 10 pulgadas. Lo colocamos acá y le vamos a poner en baño de María. Yo recomiendo que no le pongas el agua hasta que esté en el horno, porque puedes tener un accidente y se te puede caer o algo. Entonces, ya en el horno, cuando lo ponemos acá... Lo ponemos al horno. Correcto. Y ahí tú le pones el agua. Y ahí ya le pones el agua acá. Despacito le pones el agua. Lo traemos del horno. ¿Cuánto tiempo estuvo en el horno? Aproximadamente 45 minutos. Le puedes prender un palillo o un cuchillo y cuando salga limpio es que está listo. ¿A qué temperatura? A 350. Lo mejor que se puede hacer es dejarlo de un día para otro para que él cuaje mejor. Es lo más recomendable. Lo sacas de lo caliente, esperas que se enfríe, lo pones en el refrigerador y lo dejas aproximadamente de un día para otro o menos de 5 horas. Pero miren lo bonito que él está como que suavecito, o sea que no es difícil de morderle porque... Ok, vamos a buscar un... ¿Lo vamos a poner aquí? Sí. Uy, ¿cómo tú haces eso? Vamos a ver, vamos a desmoldarlo. Tan, 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 tan. Vamos a desmoldarlo. Le hace así. Una, dos... Espera, espera, espera. Todo el mundo. Vamos a hacer un boomerang. Vamos a hacer un boomerang. Sí, por eso, por eso les dije que les pones para... Ok, ya lo voy, ya lo voy, ya lo voy. ¿Están listos? Una, dos y tres. ¡Eso! ¡Wow! ¡Eso! ¡Qué lo perfecto! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Wow! ¡Mira qué belleza! ¡Oh, my God!